Hola, bienvenidos al podcast de Silent Scene. Somos las culturetas y hoy traemos un tema bastante interesante, pero no estamos solas. Tenemos al cultureta número 5, que es un invitado especial y es Kim, que lo tenemos aquí presente. Hola, buenos días. Bueno, noches. Lo que tú quieras. Cultureta número 1, no número 5. Tenemos que decir que eres nuestro hater número 1, pero aquí está. Él nos critica todos y cada uno de nuestros podcasts. Todos los que escucháis aquí frecuentemente este podcast, tranquilos, voy a decir todo lo que pensáis. Bueno, y aparte de nuestro hater, estamos aquí con Sara. Hola. Marina. Hola. Carla. Hola. Y yo, que soy Narda. Bienvenidos. Pues hoy vamos a hablar de una serie que se llama The Voice. Ha sido creada por Eric Kripke, que también es el creador de Supernatural, la serie. Se estrenó en julio de este año, 2019, con una temporada, ocho episodios y los episodios son de una hora. El mejor equipo de superhéroes que existe en el mundo. Los siete. Lo mejor de lo mejor. ¿Puedo ayudarle en algo o solo...? No voy a andarme con rodeos, Hewie. Sé lo que le ha pasado a Robin. No estás solo, chico. Los supers matan a cientos de personas al año por daños colaterales. No puedo parar. No puedo parar. ¡Robin! Ahí es donde entro yo. Para machacarles si se pasan de la raya. ¡Oh, Dios mío! ¿Puedes controlarla? Tienes que agalajar el culo. ¿Por qué os seguís comportando como un par de imbéciles? Tenemos un trabajo. ¡Soy invencible! ¡Dais pena, hijos de puta! Soy el mejor superhéroe del mundo. Y hago lo que me da la puta gana. Estamos a punto de atrapar a esos cabrones. ¡Se acabó! ¿Qué? ¿Qué ha sido de Sporty Spice? ¿Quién? La maldita Sporty Spice. ¿Qué ha sido de ella? No lo sé. ¿Y Baby? No sale ni en la sexta página del periódico. Veréis, cuando están separadas, no son más que puta basura. Pero, cuando se juntan todas, son las malditas Spice Games. Mira, piénsalo bien. Nos necesitamos. Si no estamos juntos, somos unos puntos fracasados. Los discursos se le dan de pena. Pero de puta pena. No, no, no puedo. No puedo. Tú, gatillo, ahora mismo. ¡Lo siento! Somos los siete, los más poderosos del mundo. ¡Hijo de puta! Por favor, por favor, por favor, por favor, no, por favor. Siento el estropicio. Son lo peor, se merecen lo que les pase. Y bueno, la serie y el cómic va sobre un mundo, que es el actual, pero los superhéroes están en la esfera pública. Hay mucha gente que tiene superpoderes y hay algunos que son como los oficiales porque están contratados por una empresa privada. Y son como los, no sé, la marca del país, ¿no? Son como los wise. Porque hay mucha gente que tiene poderes. Lo que pasa es que no todos forman parte de este grupo. Este grupo es The Seven, los siete, y la empresa privada es Vought International. Y bueno, se supone que allí la imagen que tienen o que dan de los superhéroes es que quieren hacer un mundo mejor. Pero, en realidad, son supercorruptos. No son las buenas personas que te piensas que son unos superhéroes, ¿no? Se pasan a saco de todo, o sea, de drogas, de sexo, de que matan a Tokiski y luego los sobornan para que no digan nada. En esta sociedad, los superhéroes, o sea, vale, son privados. Pero estos, ¿eh? El de la empresa esta. Claro. Los siete. Sí, pero hay otros también. Hay muchos más. Lo que pasa es que, imaginaos por un momento los superhéroes como el actor más famoso del mundo. Pagándole patrocinios por todos lados. Y garantizando, pero en este caso garantizando la seguridad de ciertas ciudades. En plan, la policía que tiene no sirve para nada. Yo te cedo este superhéroe para que trabaje en tu ciudad. Pero tú a mí me vas a pagar una pasta brutal. De hecho, eso es a lo que se dedica Vought. Exacto. Es como una agencia de superhéroes. Que no aceptas, bueno, podemos ser amigos o puede que no. Y es así, ¿no? Esta es como la realidad de este mundo. Y empezamos con una cosa chunga que hace un superhéroe y a partir de ahí se ve toda la parte oscura. Toda la corrupción que hay detrás, ¿no? Claro. O sea, realmente es como una versión muy punkarra de la Liga de la Justicia. Y de hecho, cada uno de DC, cada uno tiene su parte, ¿no? O sea, por ejemplo, está Patriota, que sería la versión de Superman. Está de Deep o Profundo, que sería Aquaman. La reina Maid, que sería Wonder Woman. Negro oscuro, que sería Batman, ¿no? Sería un poco la idea. Es como tipo la burla, ¿no? Sí. A tren sería Flash. Ajá. Es verdad. Y Luz Estelar no sería nadie porque en la Liga de la Justicia solo hay una tía, ¿no? Sí, pero ella viene a reemplazar a uno que no recuerdo el nombre en la serie. En la serie no lo sé, pero en los cómics creo que era como el farolero o algo así. El farolero. Que es de... De la interna. De la interna. Entonces, realmente es una parodia que han hecho de la Liga de la Justicia. Y también está Translúcido, que es... ¿Quién sería? Nadie. Ah, nadie. Pero siempre hay un tío invisible. Bueno, en otro... En Harry Potter, tal vez, en... No, pero... Sería la idea más absurda del mundo. En X-Men no hay también uno. Bueno, hay el libro del... ¿Cómo se llaman los...? La película esta de la Liga de... Sí, que sale en Josh Hartnett. Sí. ¿No? La Liga de los... Los Cuatro Fantásticos. ¡Eso! Los Cuatro Fantásticos. Claro. Ella es Invisible. ¡Ah! ¡Claro! Y en Los Increíbles. Y si ya nos ponemos... La niña. Es verdad. O sea, si separamos de DC, también hay Capitana Marvel, que sería como un poco como Starlight. Los poderes. Ya, a ver, que son el tópico de superhéroes. Pero también eso es lo que buscan, yo creo. Y es lo que mola. Sí, totalmente. Bueno, hay un actor que yo creo que no es el más importante, pero es importante porque está un poco relacionado con los cómics y es Simon Peck. Este actor es el que hizo Zombies Party o Shaun of the Dead, Hot Fuzz. Es un actor de películas comedia. ¿Quién no conocía a Simon Peck? Hombre, por el nombre a lo mejor. Ha salido en Star Trek. Ha salido en varias de Hollywood, de hecho, pero ha hecho papeles pequeñitos. Yo no lo conocía y solo de lo que leí que me interesó era que era el hijo de Mick Ryan. ¿Lo que estás diciendo tú? ¿Es el hijo de Mick Ryan? ¿Es cuántos años tiene Mick Ryan? No puede ser. ¿Simon Peck? ¿Es del 70? No puede ser. Vale, perdón. Me levanto y me voy ahora. El hijo de Hughie es el hijo de Mick Ryan. Bueno, el Simon Peck, este, en la serie hace de padre de Hughie, pero en los cómics, el creador del cómic, se basó en este actor para poner la cara del protagonista, bueno, uno de los protagonistas, que es Hughie. Hughie. Que el actor es Jack White. Quiet. Que sale en los juegos del hambre. No sale mucho porque es un hijo puta y se lo carga. Ya me la veo, ya me la has contado. Spoiler. Spoiler alert. El prota este también, todo el mundo dice que se parece un montón a su autor, a Garcenis. Pero se parece más al actor Simon Peck. Sí, se parece un montón a Simon Peck. Yo le veo cara de hooligan random. No, ya. Es irlandés. Irlandés no es una cera, o sea... El típico que trae las noticias. Se ha desladrado. Salí a los sillazos de una cafetería en el centro de Barcelona y salgo regalas. Se está buscando a este tipejo. Se está buscando a la cara del cartelista ese. A ver, estamos hablando de The Boys, o sea, es violencia en estado puro. O sea, ¿qué esperas? Podría ser, podría ser. Son superhéroes convertidos en hooligans, o sea, no hay más. Pues bueno, de la banda tenemos la banda de los buenos, que no son superhéroes, y luego la banda de los malos, que son superhéroes, y luego hay como gente que está en la zona gris. ¿What? ¿Vale? Vale. Entonces, la banda de los buenos está Huey, Simon P, que es el padre de este, luego está el canicero o Butcher, que es Carl Urban, es neozelandés, igual que otro que os diré ahora, y fue Eomer en El Señor de los Anillos. El rey de Rohan. De Rohan, Provencia de Andalucía. De la Rohan, ¿no? De la Rohan. De la Rohan. De la Rohan, ¿no? Bueno, este tío ha hecho Doom también, con The Rock, y salió en Thor Ragnarok, haciendo un papel de mierda también. Es que esa no la he visto. Ya lo sé, ya sé qué estáis pensando ahora mismo. ¿Cómo estas tías pueden estar hablando de superhéroes? No lo sé. ¡No lo sé! Marina es una excepción, ¿eh? No, perdón. Perdón, aquí nadie ha visto esta mierda que acaba de decir, ¿vale? ¡Uuuuuh! ¿Alguien la ha visto? ¿De qué va? Y ahora acabamos de perder 10 followers más. No, a ver, a ver, a ver. Es cierto, y yo la primera, que no tengo ni idea de superhéroes, pero por eso traemos al experto. Exactamente. O sea, somos gente que somos conscientes que nuestro nivel de cultura llega a un punto. Nivel de cultura. Pero, y diré más. Ahí me ha gustado, me ha gustado, superhéroes, cultura, así me ha gustado. Creo que esta serie es perfecta para los que aman a los superhéroes y también para los que les dan igual, porque a mí los superhéroes me aburren. ¿Y dices que te ha gustado esta serie? Me ha gustado porque no va de superhéroes. No, ¿qué va? Es una cosa más complicada. La trama va más allá. Pero va de superhéroes. Sí, pero... Joder, es la serie donde más superhéroes hay en toda la puta cantera ahora mismo. Yo no la describiría como una serie, bueno, sí, no la describiría como género superhéroes. Ya, es más bien musical. No, 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 género, corrupción, funcarra, gore... Corrupción, ya, ya, ya. ¿Y la base de qué es exactamente? Creo que los superhéroes son una excusa. Si le quitamos los poderes a los protas seguro que la serie es igual. Es como E.T. Es de aliens. A ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. ¡Dame la baja! ¡Dame la baja! Porque el alien es la cosa. ¿De qué? Bueno. Seguir hablando de los personajes y los actores. Exactamente. Volvamos a los... Bueno. Estamos con Carnicera. Luego está Frenchy, que también es de los buenos, que es Tomer Capon. Y no he visto nada relevante que haya hecho. Ya has dicho los más destacados de esta serie. Luego queda la leche materna, que es un señor, que se llama Alonso, y salió en Avatar. Pero claro, como era azul, pues ni puta idea. O la tía de planta. A lo mejor la tía de caballo. No, yo creo que era de planta. Caballo. Eso puede parecer. Puede ser, puede ser. De las que cuando entra brillan y se va. Exacto. Se asustan y se va. Exacto. Yo creo que lo vi pasar con unos cafés detrás de un croma. La planta luciérnaga esa que había. Bueno, luego está Annie, que esta es un superhéroe, que es luz estelar o Starlight. Pero es nueva en el equipo y es buena. De momento. Ella realmente quiere hacer un cambio, ¿no? Salvar a gente y tal. Y se llama Erin Moriarty, la actriz, y salió en Jessica Jones y Captain Fantastic. Y en Jessica Jones también nacía de una chica que tenía muchos poderes. ¿Así? Sí. Que se llamaba Hope. Pero que va por el mal camino. Chon, chon, chon. Por la parte de los malos, que son los superhéroes, ¿no? Está el jefazo. Homelander. De Big Boss. O patriota. Que es Anthony. Anthony. ¿Antonio? Antonio. Star. También es neozelandés. El Homelander este aparece en Banshee. O sea, el Homelander no. El actor aparece en Banshee. Y también es una serie con mucho sexo y mucha violencia. O sea, que al tío ya le gustaba. Seguramente ya ponía las caras y tal y lo... Seguro, seguro. Fucharon por él. Seguro. Aquí ya la espulio del todo. Sí. Luego, profundo o deep, que es Chase Crawford, que este es muy conocido por ser el Guaperas de Gossip Girl. Atrain, que es Jessie Usher, que sale en la nueva D, Shaft. No es el Shaft, pero yo qué sé. Será el amigo del Shaft. Creo que hay tres Shafts en esa serie. ¿Hay tres Shafts? Creo que sí. ¿Es una serie? El viejo, el medio y el joven. ¿Sí? Hay una chica. Vale, muy bien. Pero yo hablo de los hombres. Ahí. Yo solo hablo de los penes. Solo no, pero estábamos hablando de un actor. Estábamos hablando de hombres, ¿sí o no? Hay quien dependiendo del hombre blanco heterosexual. Bueno, blanco no. Black Noir, que en castellano es negro oscuro, que se llama Nathan Mitchell, pero este podría ser tu madre, que como no le vemos la cara, pues que mata, ¿no? Ni puta idea. ¿Te imaginas al tío? En plan, mami, he conseguido el papel de mi vida. Como chihuaca, ¿no? Como chihuaca, bueno, chihuaca, pobrecito. O alien, en realidad. Pero al menos ha hablado de chihuaca. A ver, ¿por qué hablar? Este no dice nada. De momento. Solo juzgan. Luego está la hembra, ¿le llaman? Sí. La hembra es, al principio, no se sabe cómo se llama, es una chica que tiene muchos poderes, nadie puede controlarla tal, y yo la llamo Moncœur, porque al principio el Frenchie la llama así. Se llama Karen Fukuhara y sale en Escuadrón Suicida. Así es verdad. Sí. La perna. Es la Catana. Es la Catana. Y la última es la Madeleine Stilwell, que es la cabecilla, bueno, es la jefa de Vought International, de los siete. Ella no es superhéroe, es simplemente la que corta el bacalao. Y es Elizabeth Shue, y esta señora ha hecho muchas películas. Sí, pero mayormente conocida por ser la Jane de Vuelvo en el Futuro, la dos y la tres. Hay muchos otros actores, pero estos son los que salen más, personajes. La serie, bueno, esto es una curiosidad también, se rodó en Toronto y... En Toronto entero. En Toronto entero. Coño, iba a decir yo el chiste también. Y eso. Y la segunda también se está rodando en Toronto, porque va a haber segunda temporada, pero todavía no sabemos cuándo va a salir. En 2020, 2021, por ahí. ¿Cómo? Sí, 21. 21, yo lo veo mucho. Sí, sí. Pero principios. Principios del 21. Sí. Los efectos especiales cuestan una pasta si no vas. Y solo tendrá cinco episodios, no ocho. Sí, ¿queréis saber los nombres? Vale. ¿Los nombres de qué? De los episodios. Episodio 1. Nothing like it in the world. Nada como eso en el mundo. Episodio 2. Over the hill with the swords of hundred... No, thousand men. Oh, yeah, motherfucker. ¿En el monte? En el monte. Con las espadas de mil hombres. El 3. Proper preparation and planning. Proper preparation and planning. Pues preparación y planificación. A mí si me das dos cervezas, yo no soy capaz de decir proper preparation and planning. Ya pensé. Pues yo lo diría con dos cervezas. Preparation and planning. El 4. The big ride. Que es como la atracción más grande. Ajá. Y el 5. We gotta go now. Que es, tenemos que irnos ya. Ah, vale. O sea que en el 5 la han liado pardísima y algo va a pasar. Viene T con la nave y se los lleva a todos. Hostia, hostia, hostia. Vamos a empezar a contar un poco cómo empieza la serie. Van muy a saco de entrada. O sea, ya en el primer capítulo te presentan a todo el mundo. Te presentan ya la historia, o sea, de qué va a ir toda la temporada. Y va muy a saco. Nos presentan al patriota, Homelander. Pagando a unos ladrones en un banco. Y salvando a todo el mundo y todo esto. Entonces ya es como que, ya te enseñan quiénes son los superhéroes. Un poco quién manda, ¿no? Y cambian de escena y te enseñan a Huey con su novia, supermonos, hablando de que se van a ir a vivir juntos, tal. Todo muy bonito. Y cuando están en el medio de la calle, pum, se la cargan. Se la cargan a la novia. Así, a saco. Pero es importante cómo. A Tren, que es un superhéroe que sería como Flash, básicamente. Porque un corre iba ultra rápido y ni siquiera se le ve. Este hombre, este superhéroe, atropella y se lleva por delante a la novia de Huey. Y la destroza, pero, o sea, no queda ningún átomo. De las manos, ¿no? No se queda cogido de las manos. Él se queda con las manos, bueno, agarrado a sus manos y tal. Y todo lo demás se desintegra. Y a mí me gustaría destacar lo bien grabada que está, o sea, la buena escena que es. Que para empezar no te lo esperas para nada. Es sorpresa total. Si no has leído el cómic o no has visto el trailer, como es mi caso. Es una sorpresa, o sea, increíble. Y cuando está ocurriendo, tampoco te lo crees que está pasando, ¿no? Hasta que ves que tiene las manos. Hasta que ves todo el resumen de toda la escena. No. Sí, porque el efecto especial es una pasada. Sí. O sea, porque te enseñan como todo el detalle. Como toda la sangre, pero en plan con gotitas, las venas, ¿sabes? Es muy heavy. Y sí, yo también me quedé como, ¿cómo? ¿Sabes? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? O sea, si hubiera tenido agua en la boca o algo así y lo hubiese escupido. En plan, ¿qué? Porque, claro, te están presentando que si Patriota, ahora esta pareja tan bonita, ¿no? Tan bonos, tal. Pasa eso y dices... A mí me parece un poco, si tenías alguna duda de, bueno, no sé si ver o no la serie. Eso es. Claro, los primeros diez minutos te enseñan la escena esta de lo típico de Patriota, de... La típica americanada de, oh, 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 he salvado la ciudad, no sé qué. Y la siguiente puñetera escena es el pavo con las manos de su novia en la mano sin saber aún qué ha pasado. ¿Sabes? Es como, bueno, si tenía dudas de si la quiero ver o no, yo también. Es como Picasso, no, no, me voy a quedar a verla, desde luego. Y ahora me pasa exactamente lo mismo, fue como, vuela, que mola un montón. Y ahora viene la sección de nuestro invitado especial que ha venido, pues, es hablar de los cómics y de dónde viene toda esta historia. ¿Kim? Pues nada, primero de todo decir que The Boys es un cómic estupendísimo que recomiendo muchísimo a todo el mundo. Tiene tres volúmenes integrales que son unos tochazos impresionantes, pero que se os pasaron muy rápido. Lo mejor de todos estos cómics es, bueno, es su guionista, Garcenis, que, bueno, ya lo conocemos con otras grandes publicaciones también que han saltado a la pequeña pantalla como que es The Preacher, pero, bueno, a mí me gusta mucho más The Boys. Y, bueno, y Derek Robertson también que, bueno, también aporta su granito de arena, ¿no? Pero viendo la trayectoria que tiene Garcenis, o sea, ya vemos que esto está, vamos, lleva su firma, pero en grande, ¿eh? Bueno, The Boys básicamente salió en octubre del 2006 y finalizó ya, el último número salió en noviembre del 2012. Claro, si los compráis con grapa, a lo mejor os podéis morir porque hay como unos 72, más o menos. Y son muy finitos, además, ¿no? Como, bueno, ya habéis comentado un poquito, ¿no? Esto, The Boys básicamente es una parodia, bueno, no parodia, es como una crítica a los superhéroes clásicos. De hecho, Garcenis siempre decía, yo es que odio a los superhéroes. ¿No ves? Los odio a muerte. Es un da boy. No entiendo... Un da boy. No entiendo qué aporta esta gente, ¿vale? Pero bueno, y por eso aporta esta visión tan particular, ¿no? Y entonces, claro, The Boys, el cómic, presenta pues eso, esta sociedad donde, bueno, actual, donde hay un montón de gente con habilidades especiales que podrían ser, bueno, sí, superhéroes, a lo mejor un poco más parecido a lo que puede ser unos X-Men que han evolucionado, ¿no? Y ya tienen, bueno, ya pueden disparar fuego por las manos, que, bueno, esto ya es un poco surrealista, ¿no? Pero bueno, en fin, mola un montón. Y entonces, pues eso, hay un montón de superhéroes viviendo entre nosotros. La mayoría de ellos, todos ellos, por así decir, forman parte de una especie de liga. Imaginaros una liga de fútbol, ¿de acuerdo? Que va desde el patio del cole hasta la liga profesional. Esto es real. O sea, de hecho, en el cómic vemos como parvolarios de niños jugando con, sí, el típico juguetito y tal. Pues bueno, unos vuelan, otros atravesan paredes, etcétera, ¿no? Y ya como los van entrenando para jugar ya en la, pues eso, ¿no? La liga profesional de estos siete, que son, vamos, lo mejor de lo mejor, ¿no? Pero mola un montón ver todas estas etapas pasando por un superhéroes de instituto, de universidad. Incluso hay parodias de los Boy Scouts, de superhéroes. Y bueno, claro, Garcenis aquí, como ya os he dicho, no le gustan los superhéroes y hace unas parodias de todos los que pilla por el camino, ¿no? De hecho, hay un grupo que se parece un montón a los X-Men. O sea, y se pican mucho entre ellos, ¿no? A ver quién es el más fuerte, a ver quién es el más rápido, a ver quién vuela más alto, etcétera, ¿no? Y bueno, pues en esta sociedad todo es muy, es pura publicidad. Pura publicidad y básicamente decirle a la humanidad que los necesitan. Pero, claro, Garcenis lo que dice es todo lo contrario. Tíos, sois lo peor de este mundo, no nos necesitamos para nada. De hecho, estáis poniendo las cosas aún más difíciles, dejándose en paz. Entonces, claro, se inventa la policía, por así decirlo de alguna manera, de superhéroes. Que podéis decir, vale, ¿cómo puede un agente normal, ¿no?, pelearse con Superman? Bueno, con más poder todavía. Y todo esto sale a raíz del componente V este que lo usan los superhéroes. Que se cree que es, pues eso, ¿no?, la fuente del poder de todos los superhéroes. Pero, claro, si tú no tienes poder y te lo chutas en vena, también tiene sus efectos, ¿no? Normalmente te hace más fuerte. Y esto es lo que usan el grupo este conocido como The Boys para combatir a los superhéroes. Pero no te da poderes. Te hace más fuerte. Te hace más fuerte, más resistente. Ah, vale. O sea, ellos consumen esto. Ellos consumen también esto. Al principio es una organización de la CIA, o sea, un grupo especial de la CIA que es secreto y que, pues eso, quieren controlar a esta gente, ¿no? Pero al ser más clandestino, más así, ellos lo que hacen es, todos ellos tienen ya este poder. Y cuando conocen al Kiwi, primero lo ponen un poco a prueba y tal y que cual hasta que finalmente le enchufan esta droga. O sea, claro, hay una situación que están todos rodeados de miles y miles de superhéroes. Y claro, es la típica de todos chocando la espalda, ¿no? Dice, bueno, va, tú te cargas a estos mil, yo a estos dos mil y tú a estos tres, ¿no? Y el otro, no, no quiero pelear, no quiero pelear. Nada. Empujando solo a un tío, ya le arranca la cabeza. Y dice, coño, esto mola. O sea, que es más sádico en el cómic, Kiwi. Muchísimo, muchísimo más. Y pilla unos cabreos importantes. Igual en las futuras temporadas sí hacen, o sea, en la segunda, igual, tiene más mala leche Kiwi. Bueno, igualmente, en lo que hemos visto hasta aquí solamente lleva una temporada. Al final, sí. Hay una evolución del personaje brutal. De todos, ¿eh? Pero de Kiwi también es brutal, porque de pasar de ser el típico friki de tienda de informática a trabajar para una especie como de grupo clandestino secreto y tal. Y siempre consigue lo que se propone. Sí, sí, sí. O sea, pues, no sé. La serie todavía es muy rápido, pero en el cómic le cuesta muchísimo, muchísimo, de dar el paso, ¿no? Y no quiere saber nada de este tío. Un tío que se llama Carnicero se presenta a tu puerta y te dice, oye, vamos a lanzar superhéroes. Tú estás chalao, ¿no? No, me apetece. Exacto, exacto. Y de hecho también hay un personaje muy, muy, muy chulo que, bueno, es como un señor, ¿no? Muy, muy mayor que en el cómic parece que es el amo de la sabiduría de los superhéroes. Que es como una parodia muy buena de Stan Lee. O sea, no sé si es oficial o no, pero no se parece en nada, pero es el típico. Vamos a preguntarle algo sobre el pasado de este superhéroe. Pues vamos, es una tienda de cómics, pues el tío está en el... En el este, en el... Sótano. En el sótano y este antes trabajaba para Bob, América, pero lo echaron porque tenía otra visión, ¿no? De lo que tenían que ser los superhéroes y entonces pues le echa una mano al carnicero, ¿no? Pero es un tío también, o sea, sexo explícito con este tío también. Quiero decir, o sea, es muy directo todo, ¿no? Porque eso es algo que creo que no has hecho el inciso, que en el cómic hay mucho sexo explícito y mucha violencia también explícita. Que en la serie de sexo explícito creo que no hay nada. Bueno. Violencia, sí. Sí, pero... Mucho más. Sexo, como que te lo dan a entender qué ha pasado, pero... Y todo, aparte de, o sea, por una parte es a lo que le pasó a Starlight, que sí fue una violación o un abuso que abusaron de ella, pero luego cuando las demás personas tienen sexo es más o menos consentido y es sexo entre personas. O sea, no es nada. En el cómic también es entre personas. Bueno, no, no, no hay solo filia en el cómic. No, pero ahora que he sacado el tema, una cosa que he hecho de menos en la serie es al perro del carnicero, que es muy entrañable. Un bulldog, ¿no? Un bulldog o algo así, sí, sí, que es enorme. Sí, un bulldog inglés. Pero el carnicero le ha enseñado una cosa muy particular, que es, si le dice la palabra clave, por así decir, el perro intenta tirarse a la persona que le está indicando o a la cosa que le está indicando, etcétera, ¿no? Y entonces es muy así. Bueno, la serie como que nos da a entender que ha tenido un perro en algún momento, pero no sé si es que ya no lo tiene o... Se llama Terror. Lo tenía, en la serie lo tenía cuando la mujer estaba viva, ¿no? Seguramente era para ponerle más sentimentalismo de que se quedó sin esposo y sin perro. Exacto. Pues cuéntanos las diferencias más grandes que es encontrado entre el cómic y la serie. Cuando empezamos. Es que la historia en sí va por caminos muy diferentes. Entonces, como os he dicho, pues eso, el componente este V es muy popular, ya conoce todo el mundo, en el cómic todo el mundo lo conoce, ya sabe que existe, etcétera. La serie es el secreto súper guardado, ¿no? De la temporada, ¿no? ¿Qué es esto y para qué sirve? Claro, en la serie te da la impresión de que sí hay superhéroes, pero es que en el cómic parece que hay poca gente normal. Si en la serie el patriota parece muy, muy cabronazo, en los cómics a veces es muy confuso, porque lo ves ahí en plan, yo estoy cumpliendo con mi deber, ¿vale? Pero a veces te sorprendo porque hace cosas muy raras. Dices, hostia, ¿cómo puede perder las maneras de esta forma, no? Esto en el cómic se explica, tiene su razón y se lo explica más adelante. Es el, bueno, es el giro, ¿no? Del final que dices, no me lo creo, me han engañado, pero bueno. Pero esto no es, es el final de los cómics. Cómics. Hostia. Pero viendo cómo termina la primera temporada, me han dejado en blanco, o sea, es que no sé qué va a pasar, no tengo una idea. Porque eso es completamente nuevo, que no está nada de eso en el cómic, ¿no? Es que en el cómic, o sea, a ver, por así decir, cuando explica la historia del carnicero, que antes llevaba una vida normal, antes de convertirse, ¿no? ¿En un carnicero? En un carnicero, literal, ¿no? Él tenía familia, pero explica que hay un superhéroe que violó a su mujer, se quedó embarazada y al dar a luz a ese hijo, murió. Pero es muy claro en el cómic. Sí, sí, eso lo explican desde el principio. Claro, van jugando con que, hostia, pues será el patriota, ¿no? Pero te confunden un poco a veces. Y dicen, el niño que ha pasado, ¿no? El niño murió. Ah, pues está muerto, ¿no? Entonces, claro, hay cosas que dicen, pues no sé, no puede ir por ahí. Entonces, ¿por qué no? Pero me parece bien que hayan cambiado un poco. Porque así, la gente que ha leído el cómic también puede disfrutar porque es como, sí, el tema me mola, son los personajes que me molan, pero es como otra historia un poco, ¿no? Entonces, es un poco diferente. Me vais a odiar, pero ¿por qué a la gente, no es la primera vez que lo oigo con esta serie, eh? Porque a la gente le mola que, en este caso en concreto, la serie y el cómic no tengan nada que ver y se cagaban en la madre que los parió cuando hicieron lo mismo con Juego de Tronos. Porque Juego de Tronos empezó haciendo exactamente lo mismo. Es igual, pero otros no. Pero también es tipo de friki, yo creo, ¿eh? ¿Tú crees? Yo creo que sí. Tengo friki, tengo friki. Menos un millón de fanovers. El friki, Juego de Tronos, no es el mismo que el que ha leído The Voice. Eso es verdad. Porque The Voice también es el rollo de punky, hago lo que me sale de las pelotas, tal, todo muy anárquico. Y no veo mal que los fans de The Voice crean que la serie también tiene que ser anárquica en este sentido. Yo creo que es por la forma que lo hicieron. Por lo menos esta primera temporada de The Voice me parece que está súper bien hecha. Hubo algunos giros de Jon que yo sí vi venir. O sea, por ejemplo, lo de la escena final de cuando está viva la mujer del carnicero y tal. Ola, ola. Bueno, ¿qué hizo? Ola, ola. Se podía oler a lo largo de los últimos capítulos. Pero está tan bien hecha, los personajes están tan bien logrados. Todo, te lo crees tanto todo, que da gusto. Vale que es diferente, que es como un universo paralelo o una historia paralela, llamarla como sea. El problema con Game of Thrones no son las primeras temporadas, que se hacía exactamente igual. Y no fue ni siquiera que no siguiera la línea de lo que estaba escrito, sino lo mal que lo hizo HBO. A mi forma de verlo, que al final no tenía sentido, ya no tenía, es que no tenía nada sentido al final. Claro, el desarrollo de los personajes fue un poco yolo. Bueno, pero eso al final, al final, el final, al final fue yolo. Bueno, a mí también, a mí también vieron muchos personajes que eran muy yolo, eran plan, ¿y esta persona por qué está haciendo esto? No, pero sí se sabe que la casa, o sea, que la gente de Dort era la gente más fuerte, que, o sea, es así que no se dejaba domar por nadie. De hecho, su emblema lo dice, y eran unos pringados todos, que cuando llegaron ahí, el otro que estaba en silla de ruedas, lo trataron súper mal cuando en el libro, en los libros, por lo visto, él sí que va en silla de ruedas, pero es lo más, no se deja de nadie. Bueno, pues siguiendo con las diferencias de The Boys. Una que me gusta mucho es la princesa May, ¿cómo se llama? ¿Princesa May? May, May, la reina. ¿Reina? 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 ¿Reinona? Está en, bueno, en el cómic, sí, que es más mayor, ¿no? Y siempre tiene una copa en la mano. En plan, yo en el cómic, pocas veces la he visto hacer algo, aparte de beberla, ¿verdad? Bueno, a ver, en la serie tampoco es que haga mucho, simplemente... Ya, pero tiene esta preocupación, esta... Sí, al final igual sí, pero... Ya, pero es que... Si no lo hubieran metido, no hubiese pasado nada, tampoco. Ya, no. Bueno, pero tiene su papel, tiene su papel. Entonces, claro, el protagonismo este que también tiene al profundo en la serie... En el cómic no tiene protagonismo. Tiene un poco, pero no mucho, quiero decir, además, en el cómic, o sea, es un tío con una escafandra. De una escafandra de cobre, de estas con la rejilla aquí en medio. Sí. Que pesa un huevo. Que pesa un huevo, pues... Aquí la han decidido... Aquí la han puesto en plan guaperas. Sí, y la han dado escenas solo para él. O sea, que sí que le han dicho bastante protagonista. Sí, sí, sí. ¿Y tiene gallos? No, no, que yo recuerdo. Es que nunca se quita la... La escafandra. A lo mejor puede agarrar con los peces, pero no puede respirar bajo el mar. Claro, claro. Por favor, ya, poder más mierda, porque están los siete, no lo entiendo. Es que con tanta gente que tiene poderes... A ver, en la serie tampoco es que digas, wow, que es superpoder. Yo en la serie tampoco entiendo cómo ese tío está en los siete, porque es guapo, porque está bueno. El mismo lo dice. Sí, sí. O sea, el mismo dice que sabe que le han metido en los siete por temas de diversidad. Ah. El mismo lo reconoce y es consciente de que está ahí. Es el que desgrava, claro. Ahora sí, ¿sabes? El que desgrava. Yo igualmente pienso que aunque el personaje es odioso y la trama que tiene es una mierda del Bremen, si le han dado, entre comillas, tanto protagonismo en la primera temporada, algo hará la segunda, yo creo, ¿eh? Porque si no... Sí, porque ahora está en la mierda. Ahora está en la mierda, claro. Puede estar de todo. Entonces, se ha dado cuenta que, bueno, pues... A lo mejor la lía por tonto. Porque es muy tonto. O sea, todo lo que toca lo jode. Entonces, pues vete a saber. Porque va de listo. Va en plan, guau. O sea, ¿sabes? Pero no va de listo. Al final ya no va de listo. Vale, no, pero al principio sí. Y sigue jodiendo las cosas. Pobre delfín. Ya, esa escena es muy fuerte, ¿eh? Ya, 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 ya. Muy fuerte. Las demás... Las demás... Que revientan ahí un montón de gente. Cuando se mueren los humanos... Pero el delfín... Cuando se mueren los humanos me da igual. Pero es que el delfín estaba hablando con él. Claro, le estaba diciendo que lo quería. Sí. Bueno, estaba diciendo que quería cosas guarras. Sí, sí, sí. Y voy a decir algo que... Que tenía que haber dicho antes. Pero bueno, es igual. Que lo que quería decir de Juego de Tronos... Era... No. Que yo creo que pagó los platos rotos... De ser la primera serie que no sigue... Con lo que está escrito. Sí, es verdad que lo hicieron mal. Y la cagaron muchísimo. Pero yo creo que es... Lo que tiene ser pionera... A lo mejor, entre comillas... Voy a llamarlo como te dé la gana... De romper un poco el esquema de los libros. ¿Pero es la primera? No. Bueno, es de las más importantes... Bueno, de las tres. Que lo hizo, claro. Es una serie... Vale. ¿Cuántos millones de gente han visto esa serie? Bueno, quizá este también empieza desde el principio ya con otro rollo. Igualmente también cuando empezó Juego de Tronos... Es que desde... La temporada primera no, porque era bastante fiel. Pero ya en la segunda ya la gente decía... ¡Ay! Pues te has fijado en el segundo... Siete en la escena tal... Porque en el libro la niña no hace eso. ¿Cuántas tiendas estás fijando? O sea, ya empezaron... No pestañean en el libro. Ya empezaron muy a saco con esa serie. Yo tengo una pregunta acerca de uno de los personajes... Que es negro-obscuro. ¿En la serie? A ver. Sale ahí en la oscuridad. Ajá. Sale en la oscuridad. En la planta. Sí. Luego tiene un momento de semiprotagonismo y ya está. Es que yo de hecho no lo había visto hasta el medio de la temporada. Que es en plan... ¡Uy! Un superhéroe nuevo. No, no. Este ya estaba desde el principio y yo... ¿Qué? A ver. Que si parece uno de los de Daft Pan ahí... Yo... Yo te digo que es porque se camufla muy bien. Es un buen ninja. Es un ninja. Si paras, si pones el pause... Sí. Está siempre. Está siempre. Detrás de una cortina. Con el hoja así detrás de un vaso. En un cuadro mirando. Claro, es que se camufla muy bien. Es un ninja. Ah, vale. ¿Y en el cómic hace más que ser ninja? De este tío tiene un peligro. Que es que... Bueno... No se le ve la cara, ¿no? No sabéis quién es. ¡Guau! O puede que lo hayáis visto ya. ¡Chan, chan, chan! ¡Dios! Me ha explotado la cabeza. ¿Quién es? El padre de Hebe. ¿Qué dices? ¿Qué pasas con este? Con este... Pero si no sale en el cómic. ¡Qué padre, ¿no? Sí. Es verdad. Ah, sí, ¿sabes? Yo creo... Yo creo que es carnesero. Sí. Yo también. Que no, que... Pero tiene un cuerpo más ancho que el neumon. No, es que no os vais a poder imaginar quién es este tío. Así que... El hijo del... Y falta... Falta información todavía. Yo creo que es el hijo del... No, no. Pero este tío es el típico que... Yo qué sé. Cuando hacen un truco de magia, le dicen... Vale, atentos aquí. Pues... La gente que está allí... Esta es la importante. Este... En el cómic es bastante clave. O sea, que lo están dejando un poco de lado. O sea, que es alguien que ya conocemos. ¿Sí? El doctor Mora. Más o menos. ¿El escandolabro? ¿Qué? No. ¿El doctor Mora? ¿Quién es el doctor Mora? ¿No se llama doctor Mora? ¿El del cruedo? ¡Ah! ¡El cruedo! Digo, ¿qué? ¡Hijo de Dios! Hay un tío que puede que sea un poco parecido al de Translucent. Porque contando siete, he dicho, coño, falta uno. Haciendo la raíz con la de 59, he dicho, wey. Falta uno de seis. Hay uno que es muy raro, también. La señora, así, con la raíz de escuadra. Pero es que tampoco tiene mucha importancia en el cómic. Entonces, claro, no había caído. Que se llama Jack de Jupiter. Ah, es como un alien, ¿no? Tú lo ves y parece un monje. Pero naranja. Sí. Este tío. Este tío puede volar. Y cuando dice una palabra concreta, creo que es, es ultra resistente. Ah, vale. O sea, no se vuelve invisible, pero sí que es eso de... Sí que tiene como la piel muy dura. Sí. O sea, que Translucida no aparece en los cómics. No. Como tal. No, no, no. Aquí tenéis la mesa de los siete. ¿Veis aquí al profundo con la escafandra? Sí, sí, sí. Bueno. No tiene pérdida. Exacto. Es que no se lo ve la cara casi. Bueno. Y se llama El Profundo. El Profundo. El Profundo. El Profundo. El Profundo. Dice cosas muy profundas. Es el Pablo Coelho. Pablo Coelho. Es el Pablo Coelho de los siete. Tiene agendas. Adiós. Libretas. Calendarios. Pablo Coelho tiene... Adiós con frases. Motivadoras. Sí, sí. O de la vida. Sí, sí, sí. Qué maravilla. Es el Wonderful de la literatura. Mr. Wonderful de la literatura. ¿Y qué nos tienes que contar de la hembra? ¿Qué hace No Come? La Jamelga. ¿La Jamelga? O Moncure. A mí me muestra más Moncure. Estás puliendo el acento, ¿eh? Moncure o Monami o cosas de estas. Moncuchiclí. Sí, bien. Moncuchiclí. La hembra en el cómic cuentan pues eso que desde bebé le han estado dando el componente V y por eso es así. Ah, o sea, desde bebé. Desde bebé. Porque aquí en la serie es a partir de... Sí. De que sea el mayor... Bueno, es mayor, sí. Sí, sí. No, desde bebé y tal. O sea, es como el patriota realmente. Un poco. Un poco. Que desde bebé ya han hecho cosas con él para que tenga poderes y bla, 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 bla. Pero es diferente. Exactamente, el patriota en el cómic como que nació así. ¿Nació superhéroe? Más o menos. Es que eso en la serie tampoco lo dicen claramente. Si le han puesto o no le han puesto. Claro. No dicen, ah, pues si no tomaras el componente V de pequeño no hubieses desarrollado poderes. Es lo que dicen a Luz Estelar, ¿no? No dicen... Claro. Ah, a mí me habéis estado enchufando aquí y decíais que era Dios. Claro. Pero ¿realmente es así? Es que no lo acaban de desarrollar. Es que hay casos. Es que ¿recordáis haber una escena muy divertida con el carnicero en un laboratorio cogiendo un bebé? Sí. Es brutal. Esos bebés han nacido. Es que, claro, no sabemos toda la verdad. No se termina de saber muy bien qué está pasando en la serie, por lo menos. O sea, puedes ir deduciendo de que Baudes son los malos, de que no sé qué, pero realmente no sabes hasta dónde llegan. Todos han creado, por así decirlo, pero hay unos que han nacido, o sea, han nacido de gente que le han enchufado del componente V. Bueno, yo lo que tengo claro es que quiero un gusilud. ¿Un gusilud? Venga. De estos de la... Un niño gusilud. De estos de laboratorio. Y hablando otra vez de los siete, los personajes, otra diferencia que hay es de a tren, ¿no? Sí, porque es que el inicio es clavado al cómic. O sea, cuando se carga la novia del Huey. Pero claro, en ese momento está persiguiendo a un tío. ¿A un banco? Sí, no sé si es que han robado un banco o algo así. Y está persiguiendo a unos tíos. Pero en la serie yo creo que es más heavy porque realmente no está haciendo nada de superhéroes. Está yendo, yo que sé, a la compra hoy. No está fuera de control. Claro. Pero no está de servicio. Ya, ya. Pero aquí sí. Entonces, por eso es más todavía en plan, joder, los superhéroes están cumpliendo su deber, pero claro, en el proceso te cargas a diez personas. Ya, también es verdad. Y les da igual. Es un serie también en la serie con este grupo de apoyo para personas que han sufrido, o sea, de años, de listos laterales. Y la historia de Luz Estelar es igual en la... ¿En el cómic? Sí, a ver, es una chica que está como en uno de los últimos grupos ya antes de los siete y es como que la promocionan, ¿no? Pero claro, es eso. La promocionan porque está buena. Y también es así como niña de un poco de campo y un poco naif. Sí, 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 en este caso. Es muy... Porque en el grupo donde estaba antes era como un grupo de rollo religioso. Que también... Si os he dicho que hay boyascouts, pues también imaginaros a los típicos... Claro. Testigos de Jobá, por así decir, con poderes también. Sí. Entonces, pues... Si ya son pesados sin tener poderes, teniendo poderes, o sea, pudiéndote tirar la puerta abajo para darte la chapa... ¿Te imaginas? Es que ya no es que te toquen al timbre, no es que ya te pueden tirar la puerta para... O que te paralizan y no puedes decir... No, no me interesa... Te voy a contar la historia de Dios y tú ahí... No me puedo mover. Claro, claro. Imagínate, en el cómic no es que lo pongan, pero imagínate, claro, diferentes religiones, pues, pegándoselos unos con los otros en plan... Sí, sí, sí. Poderes, ¿sabes? Eso te quería preguntar, porque en la serie solo, por lo menos al principio, ¿no? Solo hay superhéroes en Estados Unidos. No, no, en el cómic están en todos lados. Vale. Pero en todas partes. Ya, es verdad. En la serie solo hay... Bueno, no se sabe. Vemos solo la parte de Estados Unidos. No sabemos si hay exactamente lo mismo en Europa, por ejemplo. Pero es que en la serie dicen como que no pueden meter a los super al ejército porque le responderían con armas nucleares. O sea, otros países. Por consiguiente, entiendo que no hay supers. Es verdad, porque cuando descubren que hay uno en Afganistán o Irak o no me acuerdo en qué país era, era como novedad. Pero era novedad que era un terrorista y era un supervillano. Sí, pero también que hubiera un super, creo. Claro, yo entendí que era un super. Era novedad de que hubiese un super. Tiene sentido que solamente hay en Estados Unidos porque el compuesto que les inyectan para que sean así es de una empresa privada que es de allí. Claro, como hay tantísimos, claro, ya están en todas partes. De hecho, hay capítulos que se van, por ejemplo, a Rusia o cosas de estas y hay un montón porque hacen misiones también para cargarse a gente en otros países. Y recuerdan, hay muchas conversaciones que son, claro, el carnicero conoce a medio planeta. Entonces es como, ah, recordando batallitas. Ah, sí, porque cuando éramos jóvenes y tal y estábamos aquí. Pero serio, que no es una cosa nueva, sino que ya es muy antigua. ¿Y hay superhéroes terraplanistas? No vamos a entrar ahí, por favor. Pero eso sería muy difícil porque si eres un superhéroe tienes acceso a más conocimiento, ¿no? Es igual, pero también lo tienen los otros y los son iguales. Bueno, hay superhéroes de estos en el cómic que, o sea, que pueden ir al espacio ellos mismos. ¿Y la gente normal? Se adapta un poco. Te acabas adaptando. No, te lo digo porque, por ejemplo, hay, que hablábamos del componente V, ¿no? Claro, estos superhéroes, como van de energía en energía, claro, no siempre se acuestan con superheroínas. Hay prostitutas normales y corrientes que, claro, te imagínate acostarte con Superman. Te parten dos. Claro, eso también lo dicen en la serie, en el grupo de apoyo. ¿Sí? Sí, hay uno que se acostó con una superhéroina que se congelaba y, claro, cuando llegó al orgasmo se congeló y le congeló el pene y se le rompió. Entonces lo explica ahí. Pues hay escenas, ¿no? Donde se ven a grupos de prostitutas que también se enchufan en el componente V para poder estar con ellos. Y cositas de estas. Joyitas de estas. Joyitas. Oferta de manda, que se llama. Y eso también es un tema que en la serie no aparece tanto. Sí que es muy explícito con la violencia, pero con el sexo, no. Yo creo que es para llegar a una mayor audiencia, porque la violencia, un niño de 13 años la puede ver, pero sexo, no. Porque está mal. No sé qué pensar de eso. La censura en Estados Unidos va, sí. Sexo no, violencia toda la que quieras. Claro, pero, tío, la violencia es tan fuerte que yo creo que el sexo no hubiese molestado. No. Porque es fuerte igualmente. De todas maneras, en la serie hay como también mucho, muy sutilmente y aparte con un poco así como de cinismo, porque hay un capítulo cuando están mostrando como una publicidad que está haciendo Baud para promocionar sus superhéroes, en el que Patriota está jugando, o sea, es un comercial, ¿no? Entonces está jugando con los niños, no sé qué, tal, y luego ahí tiene a un niño subido en uno de esos tiranosaurios que se va para adelante y para atrás y se pone justo la cabeza del tiranosaurio delante del paquete y empieza a tirarlo así, súper fuerte. Entonces sí que hacen como pequeños niños que son muy light, evidentemente a comparación de lo que cuenta Kim del cómic, pero que muestra un poco también el origen. En el primer o segundo capítulo también cuando van, creo que van a un club privado, ¿no?, de superhéroes. Claro, que están ahí, ves a gente follando, volando. Sí, pero tampoco es solo ese momento. Claro, pues en un cómic esto pasa cada tres páginas. Pues estamos tardando en leerlo, ¿no? Sí, yo he abierto tres páginas y me he encontrado con quince tetas. ¿Quince? Cinco por cada. Vale, Kim, y tú que eres así bien fan del cómic, que te ha gustado mucho, ¿qué te ha parecido la serie? ¿Qué puntuación le das? Bueno, la serie está muy bien, lo que pasa es que es otra historia. Son dos cosas muy diferentes. Me gustan las dos, sí. Ara, yo me quedo con el cómic. ¿Por qué? Porque tiene mucha más acción y el fin. Bueno, claro, a medida que vas avanzando y tal, las sorpresas son mucho más guays. Pero tampoco podemos comparar toda la serie todavía, porque no sé. Claro, claro, por eso. Pero tengo la sensación que va a ser una serie muy corta. Bueno, si dices que es tan caro, ¿no? Grabar los efectos especiales y todo eso. Claro, es que aquí los poderes sí son de volar y de los rayos estos, ¿no? After Effects. Claro, claro. La mínima que pones a dos superhéroes peleándose los unos con los otros, supongo que eso ya te tiras como un mes haciendo esas cenas solo, ¿sabes? Ya, claro, sí. Claro, y todo el mundo tiene poderes. Claro, en el cómic sí hay poderes, pero sobre todo son hostias. Si pusieran a más gente follando, tendrían que utilizar menos efectos especiales. Exacto. Podríamos proponerlo. Bueno, pero si están follando volando o como el otro que se hizo pequeñito para meterse en la vagina de la otra. Sí, eso también es un poco... Es complejo, complejo. Yo tengo una pregunta que no sé si la vas a poder responder porque no sé. Porque otra de superhéroes también así un poco canallas y que hay muchos y tal es The Watchmen. No sé si lo conoces, si puedes compararlo. Es que tampoco son superhéroes, superhéroes. O sea, solo hay uno que es el Doctor Manhattan y el resto son como fuertes y ágiles. Y sí, el comediante es un tío con armas y es muy ágil. El búho es como una especie de Batman, pero es fuerte y le acelera bien la mecánica. La chica esa, sí, no sé, también es super ágil. Y hay Roxas que es el típico detective, pero no tienen... son muy fuertes. Es más thriller esa tal vez. Es más... Sí, y de hecho hay una serie ahora que he encontrado. Intentamos ver el primer capítulo y es denso. Es rara. Sí, porque hay como muchos... una sociedad de Roxas, por así deciros, como un club o incluso como una mafia o algo así. Es muy rara. Son nazis. Es un grupo de nazis, básicamente. Sí, no sé, es muy rara. Relacionado con los policías, que los policías ya no pueden ir con la cara destapada. Yo he de decir que vi la película y también se me hizo muy muy pesada la de Watchmen. Ya, porque sí, hay momentos que lo de superpoderes puede ser una película de detectives perfectamente. A mí me gustó mucho. A mí me gustó bastante, la verdad. A mí me gustó también. Yo creo que, de hecho, creo que es la primera peli de superhéroes que me gustó. Sí. Porque el resto... Nunca me había llamado la atención el género. Y esa fue la primera. Aunque es un poco larga. Sí, pero bueno, es diferente. Pero es diferente, porque veías las típicas de Superman cuando veas pequeñas, las de Batman y tal, y dices, bueno, en dos segundos se van a pegar, hostias. Y no hay, realmente no hay una trama que digas, bueno, me llama la atención. Y esta sí, no sé. A mí, ¿eh? Sí, sí. Y para, bueno, superhéroes, canallas... ¿Os acordáis de Hancock? Ah, sí. Superhéroes borracho, que no controla su fuerza, que siempre se estrella en todas partes. Están todos hasta los huevos, ¿eh? Claro. Ahora también está intentando imitarlo un poco con esto de, yo qué sé, cosas como el Escuadrón Suicida o Harley Quinn y cosas de estas que son muy... ¿Intentan imitar a The Boys? No, bueno, es más canallas, es más... Ah, el concepto. Claro, son malos. O no pueden hacerlo con los buenos, pues vamos a hacer pelis de malos, ¿no? O Jessica Jones también es un poco diferente para ser superhéroe, ¿no? Pero es que Jessica Jones no es mala, es simplemente... Es traumatizada. Sí. Que le importa una mierda a todo y tiene poderes, pero no quiere ayudar a nadie. Y es detective y ya está. Y luego está Deadpool. Claro. De hecho, la gente lo ha comparado mucho, Deadpool. O sea, The Boys con el rollo de... O sea, le enchufan otra cosa, reacciona y ya le... Sí, y un poco el estilo, ¿no? El lenguaje, que esto como más... Es que también piensa que en Estados Unidos cuando sales un poco así, de lo normal, ya es como... ¡Oh! Se han atrevido a hacer esto. No, claro, esto es mucho más canalla. Sí. Pero lo que a mí me gusta de The Boys y creo que es muy diferente es que los protagonistas no son los superhéroes. O sea, en todo esto sí, es más rollo canalla tal, pero The Boys, The Boys se refieren a esos boys, ¿no? Sí. Pues a ver, el título lo dice todo. Claro. En todas estas películas son los canallas, pero son los superhéroes canallas. Aquí es el punto de vista de los tíos que no tienen poderes y los malos son los superhéroes. Sí, es al revés totalmente. Claro, no es que sean villanos, es que son superhéroes y son malos. A mí otra cosa que me ha gustado, aparte de lo que acabas de decir, es que también se les humaniza un poco. O sea, si bien es cierto que los superhéroes son corruptos, son creídos, son drogadictos, todo lo que quieras, si es verdad que hay momentos en los que ves que, por ejemplo, a Tren cuando mató a su novia, ¿no? O sea, está muy arrepentido y está pasándola muy mal porque realmente la quería. O cuando, de el profundo, después de que pasó todo y que tuvo como una especie de abuso también sexual por parte de una chica que le mete los dedos en las branquias, también vemos cómo está la mierda, ¿no? Tienen superhéroes, sí, que son mala gente y que no se merecen nada, pero tienen esa parte humana, ¿no? Y creo que está muy bien traída en la serie. Sí, son un poco antihéroe, una persona patética, que no tiene carisma, tal, no sé qué. Pero son superhéroes. Como decíamos antes, lo de la Reina Amai bebiendo y fumando y de todo. Claro, en el cómic... En el cómic es una milf, ¿no? Sí, pero está ultra traumada ya, es en plan... Es como, imagínate la típica actriz que ha triunfado siempre toda su vida y está hasta los huevos de hacer películas ya, pero no paran de llamarla para que salgan películas. Pues esto es lo mismo, en plan, joder, este ya, hasta los huevos de esta gente... Vale, hay que hacer fotos, bueno, no hago fotos. Pero dame mi copa y mi cigarro. Que se quiere jubilar. Y irse a ver obras. Como cualquier viejo. Claro. No de teatro, sino obras, obras de construcción. Bueno, pues esto ha sido todo. Nuestro comentario acerca de The Voice, una de las series, diría que después de Chernobyl, de las series más comentadas y más aclamadas de este 2019. Pues eso es todo y muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias, Kim, por acompañarnos hoy. Espero que no sea la última vez. Esta es tu casa, eres bienvenido. Muchas gracias. Volveré. Pues que esa amenaza se cumpla y muchas gracias. Nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego. Adiós. Marina, ¿necesitas una pastilla? ¿Qué? El chico. Marina, ¿necesitas una pastilla? También el otro día me recetaron una cosa muy, muy buena. Estrepsils. Tiene muy bien para la garganta y sobre todo... No, mi favorito es mi favorito. Déjame uno. Para hacer podcast es el number one. Estrepsils. Únicamente para podcast. Recuerda. Estrepsils. Estrepsils. Oh, voy a probarlo. Estrepsils. Me voy a tomar una hora. Estrepsils. Oh, me encuentro mucho mejor. Estrepsils. Efectos secundarios no indicados en el prospecto. Puede adormecer varias partes del cuerpo. No tomarse uno. Mínimo entre dos horas... Dos horas de tiempo entre pastilla y pastilla. No recomiendo la tarjeta. Pues la serie de la que vamos a hablar hoy es The Boys. Es una serie que... ¿Qué pasa? No me di cuenta. Como que la obliga a... ¿Cómo lo digo? Hacerle una mamada. ¿Cómo decirlo? No sé cómo decirlo... Finamente. Finamente. Bueno, pues si quieres ser parte de los siete, me la tienes que chupar. Básicamente le dice eso propuncio a Luces Dolan. Y nada, ella se queda en plan... Oh, yo quería salvar el mundo. Y el otro... Sí, sí, claro. Sálvame el propuncio. Exactamente. Y aquí el comentario del día. Sálvame el propuncio. Tiene poca clase. Es que no tiene freno. Suerte. Freno no. Frenillo. Frenillo. No tiene frenillo. Suerte que quería decirlo finamente. Suerte. Ya, ya. Por eso acaba... En el fondo de la mar. Que sabe de ordenadores. Se infiltra con la leche materna. O sea, el señor que se llama leche materna. Esa frase te queda muy rara. la pop club tiene toda la vagina ha pasado en esta no esta no como lo puedo decir se le siente la cara se le siente la cara con todo lo que como como venganza como venganza que es uno que salga en la tele se tira se quiere tirar al casero que se le se le mete en la casa y mientras el casero le está chupando el culo porque le está chupando el culo no le está chupando la vagina claro bueno a ver no no creo que lo dije sí 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 le está chupando el culo bueno pues está ahí la tía está flipando y le chafa le chafa la puta cabeza con el culo y le chafo y le chafo